En primer lugar, quisiera felicitaros a todos por el día de vuestro patrón, de San Juan de Dios también, para felicitar a esas personas que cumplen 25 años, a esas personas que son enfermeras de honor. Ellas son realmente, y ellos, un objeto de orgullo para la provincia de Almería. Yo no voy a decir que vosotros tenéis que sentir orgullosos, porque sabéis perfectamente el trabajo que hacéis. Lo que yo sí os quiero tratar es que la provincia de Almería se siente tremendamente orgullosa de tener a vosotros como profesionales de la sanidad en nuestra provincia. Y esas personas que son ejemplos y lo han sido de trabajo, han tenido que adaptarse, como decía, a todos los cambios que se han visto y lo han hecho, pues siguiendo estudiando con esa formación continua que es necesario. Soy realmente el pilar fundamental del sistema de salud público en nuestra provincia. Yo también quiero valorar especialmente a esos profesionales que trabajan en centros de salud, de poblaciones pequeñas, de comarcas pequeñas, de los 103 municipios con los que cuenta la provincia de Almería. La Diputación es una de las líneas de trabajo el intentar igualar oportunidades de todos y cada uno de los ciudadanos, independientemente del lugar donde hayan querido emprender un futuro de vida para ellos y para sus familias. Y que tengan la oportunidad de también tener allí a un referente sanitario, una enfermera o enfermera como vosotros.